Yo no quiero deberle nada a Davis, ¿entiendes? Por eso quiero que tú te encargues de esto, ¿sí? Tenemos que bajarle las llantas a esos hijitos de la cubierta. En medio de tanta envidia... ¿Estás seguro que quieres bajar Davis? Davis va en busca de su padre. Quisiera saber si podría ver los cuerpos de mi papá y de mi tío. Sin imaginar lo que está por descubrir. ¿Davis Orozco? No, no, no. Pero estoy haciendo una investigación sobre la muerte de tu padre y... ¿Investigación? En una semana de suicida... Existe la posibilidad de que el accidente de Néctar no haya sido un accidente. Tu nombre y el mío. Mañana, inmediatamente después, Al Fondo y Sitio por América.